Gracias chicos Lo cantan conmigo ahí Bésame tú a mí Bésame igual que mi boca te besó Dame el frenesí Que mi locura te dio ¿Quién si no fui yo? Supo enseñarte el camino del amor Muerta mi altivez Cuando mi orgullo rodó a tus pies Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti Bésame con frenesí Dame la luz que tiene tu mirar Y la ansiedad que entre tus manos vi Esa locura de vivir y amar Es más que amor frenece Ya no te acuerdas de mí Ya no me quieres Y por no hacerme sufrir Callar prefieres Si has encontrado una nueva ilusión No me lo niegues Y nunca trates de fingir amor Niña, ¿por qué me hieres? Yo por estar junto a ti Todo lo diera Y por pensarte otra vez La vida entera Quiero fundir en la llama de amor Nuestros dos seres Más no te acuerdas de mí Ya no me quieres Dímelo ahí Vámonos Afuera es noche y llueve tanto Quédate siempre me dijiste Hoy tu mirada es como un manto Un manto tibio de amistad Tu copa en cesta y la llenaste Bebamos juntos viejo amigo Dijiste mientras levantaste Tu fina copa de champán La historia vuelve a repetirse Mi muñequita dulce y rubia El mismo amor La misma chupia El mismo, el mismo loco afán Te acuerdas hace justo un año Nos separamos sin un llanto Ninguna escena, ningún daño Simplemente fue un adiós Inteligente de los dos Después de un tiempo nuevamente Los dos brindamos por la vuelta Tu boca roja y oferente Que vio en el vino macaraz Después quizá mordiendo un llanto Quédate siempre me dijiste Afuera es noche Afuera es noche, llueve tanto Y comenzaste a llorar Dale rumba Te acuerdas hace justo un año Y nos separamos sin un llanto Ninguna escena, ningún daño Simplemente fue un adiós Inteligente de los dos De los dos Chino, 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 chino